Maestro, ¿este es el Bondi que va a la cancha? ¿Qué es? ¿Está militado el Bondi? Por seguridad. ¿Por qué ha venido agarrás igual? ¿Por qué ha venido? Bueno, bueno, no me agarres por morro, por favor. Porque lo traje acá. ¿Una de los Beatles? No, no, no. ¡Pablo Lescano! ¡Pablo Lescano! ¡Pablo Lescano! ¡Pablo Lescano, boludo! Bueno, se están llevando detenidos... ¿Quién es? ¿Pochettino? Se los llevan detenidos. La Fifa siempre contra nosotros, viejo. Que vuelvan los dentos, señores. A 10 seguritos, la peluca de Salah. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Gracias. Una peluca de Salah, una peluca. Vamos, vamos. Gracias.